Ahora estoy documentando todo, esta es Rosita Soy Rosita Hoy estoy de verde pero soy así Que lindo Subiendo a la camioneta Señor Martín Araujo El hombre de la bolsa ¿Cómo va señor? Todo bien ¿Cómo te fue? Ah, no podes caminar No podes caminar Carlos Hola ¿Qué pasó? Me compré una cámara Ese es Tomás Hola Arriba pueblo de Argentina No Pero después tenemos que hacer un video nosotros dos No